¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de CV Dante Speak a través de YouTube y consiste en que vamos a jugar con Spider Woman utilizando justicia y protección para incluir como aliados a los defensores Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Puño de Hierro. El rival va a ser Zola, en experto, y vamos a incluir las legiones de Hydra comandada por Madame Hydra y el estado de emergencia con esas emergencias por toda la ciudad que nos van a poner tantos problemas. Así que este es el desafío. Spider Woman, justicia, protección, con Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Puño de Hierro en el mazo contra Zola, experto con legiones de Hydra y estado de emergencia. Quien quiera abordar el desafío es el momento de cortar para continuar viendo más adelante porque vamos a ver el mazo que le hacemos a la buena de Jessica Drew. Y aquí tenemos a Spider Woman y ya hemos dicho que tenemos que incluir como aliados a Daredevil, a Jessica Jones, a Luke Cage, a Puño de Hierro y por supuesto a la Capitana Marvel ya que es su aliado propio. Además vamos a contar con el apartamento de Jessica Drew para conseguir cartas de aspecto que luego vamos a poder pagar con nuestra sutileza. Además tiene algún que otro superpoder que con la concentración eficaz vamos a tener más facilidad para pagarlo y con sentido de la justicia pagaremos nuestras intervenciones. Además derrotando planes secundarios podremos robar una carta con investigador sagaz. Las cartas de la tranquilidad va a ser el furgón de bajo vigilancia que nunca puede faltar y ya que somos espía las tácticas de infiltración nos va a ayudar a evitar sobre todo esas odiosas legiones de Hydra. Además la enfermera de noche va a evitar que quedemos aturdidos o confundidos con esas perfidias que tiene Zola y con tantos esbirros vamos a intentar dejar alguno que otro retenido para que no nos moleste tanto. También vamos a incluir los nuevos planes secundarios, el de justicia para quitar a uno de estos esbirros de Zola y el de protección con el que podemos conseguir una cartita de estado duro. Además con las feromonas podemos dejar tranquilito a Zola y con la inmunidad las toxinas nos podremos curar y endurecernos. También podremos pasar desapercibida nuestro evento de intervención para quitar amenaza y vamos a incluir también despejar la zona. Para el ataque vamos a contar con nuestro rayo venenoso y vamos a incluir la remetida que además aturde, el golpe contundente que además confunde y el puñetazo potente para recibir a los esbirros. Y una vez que hayamos jugado nuestras cartas de aspecto vamos a intentar activarnos el mayor número de veces posibles preparándonos con un planeo controlado o con lo que no me mata que además nos cura. ¿Y cómo vamos a pagar todo esto? Con energía, con fuerza y con genio. No vamos a incluir más recursos de colores ya que no siempre nos van a coincidir. Es un mazo de 49 cartas, un mazo populoso pero que cuando vayamos poniendo mesa se va a quedar más pequeño y además así tenemos más cartas de aspecto para poder enriquecer nuestra propia mecánica. Así que este es el mazo de Spider-Woman, el mazo con el que vamos a intentar derrotar a Zola acompañado de los defensores. Vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a preparar el escenario. Empezamos con 11 de vida, incluimos la obligación en el mazo de encuentros, apartamos el archienemigo y barajamos los mazos. Mazos barajados Mazos barajados, cogemos el plan principal, la isla del Dr. Zola. Contenido Zola 1 y 2, 2 y 3 para experto, conjuntos de encuentros de Zola y Normal, además de experto y un conjunto de encuentros modular. Recomiendan civiles en peligro, pero debido al desafío hemos incluido estado de emergencia y legiones de Hidra. Preparación, busca la carta prisión de Hidra en el mazo de encuentros y muéstrala. Cada jugador busca en el mazo de encuentros una copia del biosiervo definitivo y la pone en juego enfrentada a él. La prisión de Hidra es el plan secundario que entra con uno de amenaza y cuando se muestra esta carta cada jugador busca en su mano, su mazo y su pila de descarte, es un aliado de un héroe específico y la coloca boca debajo de este plan. Coloca X de amenaza sobre este plan, siendo X el coste total de todos los aliados que tenga debajo y cada jugador baraja su mazo. Tenemos aquí a la capitana Marvel, que la habíamos apartado previamente, que tiene 4 de coste, así que la prisión de Hidra va a entrar con 5 de amenaza. Cuando se derrote esta carta, este plan se retira del juego y todos los aliados que tenga debajo se devuelven a las manos de sus propietarios. Así que 5 de amenaza y el biosiervo definitivo planifica un ataque a 1, 4 de vida, dureza y el biosiervo definitivo recibe más 1 de ataque por cada accesorio que tenga vinculado. Le damos la vuelta al plan principal y tenemos 6 de umbral, empieza vacío y avanza de 1 en 1. Respuesta obligada, después de resolver el paso 1 de la fase del villano, coloca un contador de prueba sobre esta carta. Luego, si hay al menos 3 contadores de prueba sobre esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial y quita 3 contadores de prueba de este plan. Izola, en su etapa 2, planifica 2, ataca 2, tiene 14 de vida, represalia 1 y cuando se muestra esta carta, busca el plan secundario, sujetos de prueba en el mazo y la pila, descartes de encuentros y muestra, lo braja el mazo de encuentros. Los sujetos de prueba, entra con 2 de amenaza, tiene un icono de riesgo y cuando se derrota esta carta, el jugador inicial descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro y muestra ese esbirro. Pues 2 de amenaza y robamos la mano inicial, mano de 6. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esta mano y vamos a empezar a usar los planes secundarios. Porque Jessica Jones ahora tenemos muchos planes, así que va a intervenir muy bien. Vamos con un recurso, esta carta no la vamos a poder jugar, vamos a jugar el apartamento de Jessica Drew. Acción de alter ego, agota el apartamento de Jessica Drew, busca una carta de aspecto entre las 5 primeras cartas de tu mazo y añádela a tu mano y baraja tu mazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues nos vamos a quedar investigador sagaz y barajamos. Pues nos damos la vuelta, bueno tenemos la acción, mira la primera carta de cualquier mazo. En este escenario no va a ser demasiado útil esta habilidad ya que nos va a estar descartando cartas del mazo, pero bueno, por mirar los inhibidores del dolor con un icono de aumento. Nos damos la vuelta y vamos a jugar, eliminar a los guardias, es una carta de justicia y tenemos la agilidad sobrehumana, interrupción. Cuando juegues una carta de aspecto, Spider Woman recibe más 1 de intervención, más 1 de ataque y más 1 de defensa hasta el final de la ronda. Límite de una vez por ronda para cada aspecto. Vamos a poner una ficha amarilla y ya sabemos que tenemos más 1 en todo. Y eliminar a los guardias, entra con 4 de amenaza y cuando se derrote esta carta cada jugador puede descartar del juego un esbirro que no sea élite. Vamos a jugar investigador sagaz, es una carta amarilla pero como ya habíamos jugado pues no aplica más. Y con 3 recursos vamos a jugar a Jessica Jones, otra carta amarilla y Jessica Jones recibe más 1 de intervención por cada plan secundario que haya en juego. Hay 3 planes secundarios, así que tenemos más 3 de intervención. Vamos a intervenir primero con Jessica Jones para no perder bonificación, así que quitamos 4 de amenaza de aquí y descartamos del juego al biosiervo definitivo. Daño derivado en Jessica Jones y como ya hay un plan secundario menos pues tiene más 2. A ver ahora, nos va a traer un esbirro nuevo y puede ser peor que el que teníamos, pero es lo que hay. Intervenimos con investigador sagaz, al derrotar un plan secundario podemos tener respuesta de héroe. Después de que se derrote un plan secundario, agota investigador sagaz y roba una carta. Robamos el sentido de la justicia, nos la vamos a quedar y nosotros intervenimos de 2 y quitamos los sujetos de prueba. Cuando se derrote esta carta, el jugador inicial descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro y muestra ese esbirro. Vale, pues ha entrado otro biosiervo definitivo y lo que dijimos, la carta que habíamos mirado pues ya no nos sirve de nada. Entra con dureza, esto se va al descarte y ya estaría. Nos quedamos con esto y nueva mano, mano de 5. Vale, la sutileza, preparamos. Y comienza el turno del villar, avanza el plan, avanza en 1 y ponemos el primer contador. Ataca a Zola, no vamos a defender, pega de 2 y 1 a 3. El biosiervo nos pega de 1. Carta de encuentros, mejoras tecnológicas, incitar 1. Cuando se muestre esta carta, coloca un contador de prueba sobre el plan principal. Vale, y disculpadme porque hay mucho ruido, voy a cerrar por aquí cosas. Vale, a ver si ahora incordian un poquito menos. Esto ya lo hemos perdido y nos toca. Vamos a jugar con dos recursos el sentido de la justicia. Esto, por cierto, ya está en más uno. El sentido de la justicia nos da un recurso. Agota sentido de la justicia, genera un recurso mental para un evento con intervención. Hemos jugado una carta amarilla. Perdón, no jugamos el sentido de la justicia, jugamos la sutileza. Que nos da un recurso de héroe, agota sutileza y genera un recurso universal para una carta de aspecto. Y con este recurso y Luke Cage jugamos el sentido de la justicia. Ahora sí. Y ahora vamos a intervenir con Jessica Jones. Vamos a intervenir nosotros. Daño derivado en Jessica Jones. Y con el sentido de la justicia vamos a jugar despejar la zona. Quitamos la última ficha de prisión de Hydra. Esto se va fuera del juego. No es victoria. Todavía no existía la palabra clave victoria cuando entró esta carta. Y recuperamos a la capitana Marvel a nuestra mano. Además, como hemos quitado la última ficha de amenaza con despejar la zona, robamos una carta. Y como hemos derrotado en plan secundario con investigador sagaz, robamos otra carta. Pues mira, con dos recursos jugamos la otra sutileza. Y ya estaría. Jessica Jones ya ha perdido esto y vamos a defender ya con ella, yo creo. Nueva mano. Mano de 5. Además va a entrar otro esbirro. 1, 2, 3, 4 y 5. Feromonas y la concentración eficaz. Preparamos. Comienza el turno del villano, avanza el plan, se pone en 3, esto también se pone en 3 y tenemos que descartar hasta que salga un esbirro y lo ponemos en juego. No se muestra. El mutado de Zola. Planifica 1, ataca 2, 5 de vida. Cuando se muestre esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un accesorio tecnología y vincula esta carta al mutado de Zola. Como no se está mostrando, no se aplica esta capacidad. Ahora ataca Zola, defendemos con Jessica, pega de 2. Y 3, 5, madre mía. Jessica Jones que ha derrotado y nos pegan estos 2, de 2 y de 1. Y nos quedamos con 4 de vida. Carta de encuentros. Los experimentos de Zola. Entra con 3 de amenaza, tiene un icono de aceleración y respuesta obligada. Después de que entre en juego un esbirro, vincula al el primer accesorio tecnología que haya en la pila de descartes del mazo de encuentros. Pues 3 de amenaza. Y perdemos esto y nos toca. Así que... Vamos a jugar con el golpe contundente, la concentración eficaz. Que tiene acción de héroe. Agota concentración eficaz, reduce en 1 el coste en recursos de la próxima carta de superpoder que juegues en este turno. Con el sentido de la justicia vamos a jugar pasar desapercibida, que es una carta amarilla. Y quitamos un total de 3 de amenaza entre todos los planes que haya en juego. Pues quitamos los 3 de aquí, de los experimentos de Zola. Y como hemos derrotado un plan secundario, con investigador sagaz robamos una carta. La remetida. Con la concentración eficaz y la sutileza vamos a jugar las feromonas, que es un superpoder y una carta de aspecto azul, de liderazgo. Acción de héroe, aturde y confunda a un enemigo. Vamos a aturdir y a confundir a Zola. Con la sutileza y con la remetida vamos a jugar la inmunidad a las toxinas. Acción de héroe, cura 3, de daña a Spider Woman y dale una carta de estado duro. Nos curamos 3. Y nos ponemos una carta de estado duro. Y hemos jugado una carta verde. Así que ahora tenemos más 3 a todo. A ninguno de estos nos los podemos cargar, pero nos vamos a cambiar. Vamos a intervenir aprovechando el confundido. Intervenimos, vaciamos el plan principal. Y nos cambiamos. Agotamos el apartamento. Y nos vamos a quedar el rayo para luego. Así ya nos podemos cargar al mutado, por ejemplo. Y bueno, vamos a mirar la que viene, que va a ser un mutado rabioso con ataque veloz, que no nos va a hacer porque estamos de alter ego. No está mal. Nueva mano, mano de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanzan los contadores. Zola quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Planifican de 1 y de 1, así que esto se pone en 3. Y carta de encuentros. El mutado rabioso, que planifica 0, ataca 2, 3 de vida, ataque veloz, que no nos hace porque estamos de alter ego. Agotamos el apartamento. Agotamos el apartamento. Las feromonas. Nos vamos a quedar, pasar desapercibida. Y vamos a mirar lo que viene. Otro mutado rabioso. Nos cambiamos. Vamos a jugar retenido al mutado rabioso. Vincula esta carta a un esbirro, máximo de una por esbirro. El esbirro vinculado recibe menos 2 de ataque. Así que tiene 0 de planificación y 0 de ataque ahora mismo. Por lo tanto, no nos va a incordiar. Vamos a atacar al biosiervo definitivo. Le quitamos el duro. Y con la concentración eficaz y con una sutileza jugamos el rayo venenoso. Es una carta roja. Inflige 5 de daño a un enemigo. Derrotamos al biosiervo definitivo. Vamos con el genio a pagar otro rayo venenoso contra el mutado de Zola. Con la sutileza y la arremetida vamos a jugar el bajo vigilancia. Se lo ponemos al plan principal. Jugamos carta amarilla. Y con el sentido de la justicia jugamos pasar desapercibida y quitamos 3 del plan principal. No ha estado mal. Vale. Pues nos quedamos aquí. Nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, el puñetazo potente con el mutado rabioso que nos va a venir. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa 2. Quiere atacar pero está aturdido. El mutado rabioso ataca de 0. No nos hace daño. Y carta de encuentros. El mutado rabioso con ataque veloz. Y vamos a jugar el puñetazo potente. Con las dos sutilezas lo pagamos. Interrupción de héroe. Cuando un enemigo inicia un ataque inflige 4 de daño a ese enemigo. Así que lo derrotamos. Y no llega a terminar el ataque. Perdemos esto. Y vamos a ver. Con el sentido de la justicia vamos a jugar despejar la zona. Quitamos esto. Robamos una carta. Lo que no me mata. Hemos jugado una carta amarilla. Con el golpe contundente vamos a jugar las tácticas de infiltración. Por si nos vienen las legiones de hidra sobre todo. Que es lo que más miedo nos da con todos los hidra que hay. Y con lo que no me mata vamos a jugar a la enfermera de noche. Que entra con 3 contadores de medicina. Acción. Agota a la enfermera de noche. Y quitale un contador de medicina. Cura una de daño a un héroe. Y descarta una carta de estado que tenga asignada. De momento no lo podemos aplicar porque nos quitaría el duro. Hemos jugado una carta verde. Así que nosotros ahora atacamos de 3. Pero si pegamos a Zola con represalia nos va a quitar el duro. Así que voy a atacar al mutado rabioso. Y lo derroto. Y me quito de historias. Aunque esté con 0 y 0. Y nueva mano. Mano de 5. Feromonas. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa a 3. Descartamos hasta que salga un esbirro. Madame Hidra. Planifica 2. Ataca 2. 6 de vida. Madame Hidra no puede sufrir daño mientras esté en juego el plan secundario Legiones de Hidra. Respuesta obligada. Después de que Madame Hidra ejecute el plano ataque. Coloca 2 de amenaza sobre el plan secundario Legiones de Hidra. Vale. Ataca a Zola. No defiendo. Pega de 2. Y 3. 5. Me quita el duro. Madame Hidra me pega de 2. Me hace 2 de daño. Y carta de encuentros. Legiones de Hidra. 3 de amenaza. Icono de riesgo. Cuando se muestre esta carta. Si Madame Hidra no está en juego busca Madame Hidra en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y ponla en juego enfrentada a ti. Luego baraja el mazo de encuentros y coloca 2 de amenaza adicional sobre esta carta por cada enemigo Hidra que haya en juego. Pues esto entraría con 3, 4, 5, 6 y 7. Así que voy a descartar las tácticas de infiltración. Interrupción. Bueno, antes la pudimos jugar porque tenemos el rasgo espía. E interrupción. Cuando muestres una carta de encuentro descarta tácticas de infiltración. Anula los efectos de esa carta y descártala. Y luego muestra otra carta del mazo de encuentros. Rayo mental. Cuando se muestre esta carta, como héroe, Zola te ataca y quedas aturdido. Pues voy a defender esta vez. Defiendo de 3. Zola pega de 2. Y una 3. No me hace daño. Pero quedo aturdido. No por el ataque, sino por el propio rayo mental. Vale. Voy a jugar las feromonas. Lo pago con la concentración eficaz y con la sutileza. Juego esto ya lo he perdido. Juego una carta azul. Aturdo y confundo a Zola. Voy con el sentido de la justicia. Jugar despejar la zona. Vacío el plan principal. Robo una carta. Daré débil. Juego una carta amarilla. Voy a jugar lo que no me mata. Lo voy a pagar con daré débil y con la sutileza. Tiene un requisito de recurso físico. Daré débil lo tiene y la sutileza son universal, que lo puedo convertir en físico. Esto es una carta verde. Cuando estés pagando el coste de esta acción de héroe, cura dos de daño a tu héroe y prepara a tu héroe. Nos curamos dos y nos preparamos. Con la enfermera de noche vamos a quitar un contador. Nos curamos una y perdemos el aturdido. Voy a atacar a Madamidra. Ataco de cuatro. Y con un recurso voy a jugar a establecer el perímetro defensivo, que entra con dos de amenaza. Y cuando se derrote esta carta, dale a cada superhéroe una carta de estado duro. Y me voy a cambiar. Agoto el apartamento. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Pues me voy a quedar con puño de hierro. Porque yo creo que va a ser buen momento luego para jugarlo y ya seguir aturdiendo a Zola. Y me quedo con esta. Bueno, voy a mirar la que viene, que es los inhibidores del dolor. O sea, que se le va a poner un accesorio llamado Madamidra. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano, avanza el plan, pone un contador, se quita el confundido. Madamidra planifica de dos. Y carta de encuentro en los inhibidores del dolor, que le da más dos de vida y represalia a uno. Y se vincula al esbirro con mayor vida restante. Solo hay uno, que es Madamidra, que ahora tiene ocho de vida. Así que le quedan cuatro de daño. Vale, nos toca. Vamos a votar el apartamento. Nos quedamos retenidos, por ejemplo. Esto lo barajamos como sea. Vamos a mirar lo que viene, aunque no sé si nos va a servir. Nos viene la obligación. Cambiamos. Y vamos a jugar a puño de hierro, que teníamos por aquí. Y lo pagamos con las dos sutilezas. Con el planeo controlado y con retenido. El puñetazo vamos a ver si nos lo podemos quedar para pegar la Madamidra. ¿Quedaba uno aquí? Yo creo que no. Bueno, hemos jugado una carta verde por puño de hierro. Puño de hierro entra con dos contadores místicos. Y tiene respuesta. Cuando puño de hierro ataque a un enemigo, quítale un contador místico, aturde a ese enemigo e inflígele uno de daño. De momento lo vamos a dejar ahí. Con unas tácticas de infiltración. Voy a jugar las otras. Con esto juego ficha amarilla o carta amarilla. Y estas dos me las voy a quedar. Estas dos me las voy a quedar. El puñetazo lo quiero para Madamidra. Voy a intervenir de tres. Y ya estaría. Nos quedamos estas dos. Robamos estas dos. Carta de encuentros. Y barajamos. Cuatro. Nos falta una carta. El genio. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa dos. Quiere atacar, pero está aturdido. Madamidra ataca de dos, pero vamos a jugar el puñetazo potente. Vamos a pagar con el genio. Y le hacemos cuatro de daño. Y le hacemos cuatro de daño y la derrotamos. Y carta de encuentro más la que ya teníamos. Esta era la obligación que ya sabíamos. Puedes adoptar la identidad de tu alter ego. Elige una opción. Agota a Jessica Drew y retira del juego lealtadudosa. O coloca tres de amenaza sobre el plan principal y descarta esta obligación. Vamos a cambiarnos. Nos agotamos y la retiramos del juego. Y levantamos la segunda. El mutado de Zola. Que ahora sí se muestra, así que tenemos que descartar hasta que salga un accesorio tecnología y lo vinculamos. Vamos a ir a la primera más dos de vida y guardia. Vale. Agotamos el apartamento. Nos vamos a quedar pasar desapercibida. La tenemos aquí. No. Pasar desapercibida y barajamos las demás. Vale. Ya tenemos que empezar a ir a por él. Vamos a mirar lo que viene, aunque nos va a dar igual. Es con la guardia baja, pero esta creo que se va a descartar. Nos cambiamos. Con el sentido de la justicia jugamos pasar desapercibida. Quitamos una de aquí y dos de aquí. Así que descartamos. Esto se va a la zona de victoria. Y nos da una carta de estado duro. Agotamos investigador sagaz. Robamos una carta. Y hemos jugado una ficha amarilla. Vale. Ni da las toxinas. Ya no nos es tan útil. Pasar desapercibida no la podemos jugar. Si le pegamos a Zola nos va a quitar el... Este tiene represalia, no guardia. No podemos pegarle a Zola. Pues con las dos sutilezas... Y con pasar desapercibida vamos a jugar la remetida con el mutado de Zola. Acción de héroe. Aturde a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico, inflige tres de daño a ese enemigo. Pues le hacemos tres de daño, lo aturdimos y hemos jugado una ficha verde. Con la concentración eficaz jugamos el planeo controlado. Prepara Spider Woman y gana héroe hasta el final de la ronda. Nos preparamos, pegamos de tres. Y le quedan una para caer. Vale. Me quedo esta y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa tres. Descartamos hasta que salga un esbirro. El soldado de Hydra planifica uno, ataca dos, cuatro de vida, guardia. Y cuando se derrote esta carta reparte una carta de encuentro al jugador enfrentado. Ataca Zola, no defiendo. Pega de dos y una tres. Me quita el duro. Este se quita el aturdido. Y este me pega de dos. No tengo el puñetazo, ¿no? No. Carta de encuentros. Agresión. El villano te ataca. Voy a defender de tres. ¿Tengo para prepararme? Tampoco. Sí, el planeo. Defiendo de tres. Pega de dos. Y dos, cuatro. Me entra una de daño. Vale. Pues esto ya lo hemos perdido. Vale. Nada. Con la concentración eficaz voy a jugar el planeo controlado. Ataco de uno a este y lo derroto. Con las dos sutilezas voy a jugar la inmunidad a las toxinas. Me curo tres. Y me pongo duro. Cura tres de daño a Spider Woman y darle una carta de estado duro. Me voy a cambiar. Va a venir un mutado de Zola. Vale. Cero aumentos. Con el apartamento. Miro cinco cartas. Miro cinco cartas. Pues... Me voy a quedar el rayo venenoso porque quiero empezar a hacer daño. Y con la remetida voy a jugar... No. Con la inmunidad a las toxinas voy a jugar las otras tácticas de infiltración. Por lo que pueda venir y me quedo con estas dos. Tres, cuatro y cinco. El puñetazo potente. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa a uno. Planifica Zola. Dos y cero aumentos. Pero añade el mutado de Zola al mazo de encuentros. Y barajalo. Planifica de dos. Esto se pone en cuatro. Este planifica de uno. Así que en total cinco. Barajamos esto. Y el mutado rabioso. Planifica cero. Ataca dos, tres de vida. Ataque veloz. Que no nos hace porque estamos de alter ego. Vale. Pues nos toca. Vamos a agotar el apartamento. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Me faltó robar una. Que eran seis. Las feromonas. Vale. Y ahora... Un, dos, tres, cuatro y cinco. Me va a quedar lo que no me mata. Me parece. Miro lo que viene. Que va a ser un biosiervo definitivo. Esto ya lo perdí. Y me cambia a héroe. Con la sutileza y la concentración eficaz juego el rayo venenoso. Me cargo a este. Me da una carta de encuentros. He jugado ficha roja. Voy a ponerle retenido al mutado rabioso. He jugado ficha verde. Y voy a perder el duro. Con la sutileza y la remetida voy a jugar las feromonas. Juego ficha azul. Aturdi confundo a Zola. Con dos recursos físicos juego lo que no me mata. No, intervengo de cuatro. Y ahora juego lo que no me mata. Me curo dos. Me preparo. Y voy a perder el duro. Ataco de cuatro a Zola. Me hace represalia y pierdo el duro. Es lo que hay. O sea, no puedo seguir ahí. Nueva mano. Capitana Marvel. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa dos. Zola se quita el aturdido. Esta ataca de cero. Carta de encuentros. Biosiervo definitivo. Con dureza. Y mejoras tecnológicas. Incitar uno y un contador de prueba. Esto no salta todavía porque solo salta cuando avanza el turno del villano. Esto lo perdemos. Y nos toca. A Capitana Marvel no la podemos jugar. Vamos a intervenir de uno. Con el sentido de la justicia. Jugamos despejar la zona. Quitamos estas dos. Jugamos ficha amarilla. Robamos una carta por quitar la última. Ahora sí podemos jugar a la Capitana Marvel. Esto está descartado. Con dos, tres y cuatro. Jugamos a la Capitana Marvel. Interviene dos. Ataca dos. Tres de vida y respuesta. Después de la Capitana Marvel usa un atributo básico. Roba una carta. Vamos a pegar para quitarle el duro. Robamos una carta. Luke Cage. Daño derivado. ¿Y qué hacemos con esto? No podemos jugarlo. Puño de hierro. No tenemos guardia. Vamos a pegar con puño de hierro a Zola. Así que quitamos un contador. Le hacemos una de daño. Lo aturdimos. Y luego otras dos de daño. Así que en total son seis. Y represale y daño derivado para puño de hierro. Y con esto no puedo hacer nada porque no puedo curarme dos. Que es el coste de jugar lo que no me mata. Y para Luke Cage me falta un recurso. Pues nada. Me voy a quedar estas. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Esto pasa a cuatro. Así que descartamos. Otro biosiervo definitivo. Quitamos tres. Así que esto se queda con uno. Ahora se quita el aturdido. Ataca de cero. Ataca de uno y de uno. Carta de encuentros. Mutado de Zola. Y descartamos hasta que salga un... Vale. No tiene. Ya lo hemos descartado todo. Aceleración. Y barajamos. Nos toca. Vale. Bueno. Yo creo que... Con el sentido de la justicia. Vamos a jugar despejar la zona. Quitamos esto. Robamos carta. Feromonas. Hemos jugado la ficha amarilla. Que no la habíamos quitado. Con Capitana Marvel. Vamos a pegar al biosiervo definitivo. Le hacemos dos de daño. Robamos una carta. Y daño derivado. Jessica Jones. Ahora mismo no nos interesa tanto. Con la sutileza y la concentración eficaz. Vamos a jugar el rayo venenoso. Le pegamos... Nada. Le vamos a pegar a Zola. Nos hace una de represalia. Hemos jugado una ficha roja. Con una... Una... Dos... Y tres. Jugamos la arremetida. Pagamos con físico la sutileza. Le hacemos tres de daño a Zola. Y lo aturdimos. Pasamos a la siguiente etapa. Planifica tres. Ataca dos. 16 de vida. Cuando se muestre esta carta. Cada jugador busca un esbirro en el mazo. Y la pila descarte es de encuentro si lo muestra. Vale. Pues... Otro biosiervo definitivo. Con dureza. Esto no lo vamos a poder jugar. Y pegamos de tres. Vale. Vamos a hacer un... Nah. Da igual. Pegamos de tres al biosiervo definitivo. Y lo derrotamos. Podríamos haberle pegado al mutado de Zola. Pero... No lo hemos hecho. Este lo vamos a poner aquí. Para que estén los aliados juntos. Me quedo con estas dos cartas. Y nueva mano. Tres. Cuatro. Y cinco. Un... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan en dos. Esto pasa a dos. Zola se quita el aturdido. Ahora... Eh... El mutado de Zola. Me defiendo. No me hace daño. Este pega de cero. Y estos dos pegan cada uno de uno. Carta de encuentros. Todos a una. El villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti. Y te atacan. Pues evidentemente descartamos las tácticas de infiltración. Y la cambiamos por el mutado de Zola. Descartamos. Y el esbirro vinculado recibe más dos de vida. Y tiene además más dos de planificación y más dos de ataque. Vale. Este cae con 16. Esto lo hemos perdido. No hay nadie con guardia. Así que le podemos hacer cinco. Cinco. Seis, siete, ocho. Vamos a ir a saco, ¿eh? Y nos vamos a cambiar. Atacamos con Capitana Marvel. A Zola. Ah, pero la represalia la mata. La represalia la mata. Y la represalia va antes que la respuesta. Con el sentido de la justicia jugamos despejar la zona. Quitamos dos de aquí. Robo una carta por quitar la última ficha. Y me pongo ficha amarilla. Voy a poner retenido a este. Y he jugado ficha verde. Con la sutileza y la concentración eficaz voy a jugar las feromonas. Aturdo y confundo a este. Y he jugado ficha azul. Con recurso universal y recurso físico pago lo que no me mata. Me curo dos. Y me preparo. Pego de cuatro. A Zola. Me hace una de represalia. Pego con puño de hierro. Le hago una y dos, tres. Y lo aturdo. Puño de hierro que ha derrotado. Y tenía que haber hecho algo con la capitana antes. No, voy a pegar... Voy a pegar a este. Robo una carta. Y queda derrotada. Y lo va a cerrar, pero me va... Es que justo con dos contadores. Pero serían... A ver, estos no pegan de nada. Pega de uno. Pega de uno. Y estos están aturdidos. Tengo el puñetazo potente. Claro, pero el puñetazo lo he robado antes... Después de atacar con la capitana. Me la voy a jugar... Me cambio. Y con dos cartas de encuentro. Bueno, esto va a dar igual porque eso... Va a quitar una de estas. Voy a botar el apartamento. Me quedo... No, la única que me puedo quedar es esta. Estas dos da igual porque las voy a robar ahora. Con un recurso voy a jugar las tácticas de infiltración. Y tres cartas, carta de encuentros y barajamos. Tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan en dos. Esto pasa a tres. Descartamos esbirro. Mala midra, por supuesto. No podía venir alguien peor. Se quita el confundido. Se quita el confundido. Planifica una, dos, tres, cuatro y cinco. Está bien, ¿no? Ah, no, no, no. Este planifica de tres. No, este se ha quitado... Sí, este estaba aturdido. Este planifica dos más. Eran tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Más dos con las que empezó. O sea que lo ha cerrado. Lo ha cerrado. Entra con dos. Tres, cuatro, cinco, seis... No, este estaba confundido. Este estaba confundido porque jugué las feromonas con él. Vale, entonces era... Este nada. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Más dos con las que empezaba, siete. Sí, sí, sí. Carta de encuentros. Programación defensiva. El esbirro vinculado recibe más dos de vida y guardia. No quiero la guardia, pero me da más miedo lo que pueda venir. Se lo pongo a este, que es el que tiene menos vida. Y plan maestro. Descarta hasta que salga un plan secundario. Los sujetos de prueba. Vale, pues nos toca. Agotamos el apartamento. El rayo venenoso, por supuesto. Nos cambiamos. Yo creo que podemos, ¿no? Con la concentración eficaz y una sutileza jugamos un rayo venenoso. Nos cargamos al de la guardia. Perdón por el golpe. Carta roja. Con dos recursos y la sutileza jugamos el golpe contundente. Confundimos a Zola. Le hacemos tres de daño. Y nos hace una de represalia. Jugamos carta amarilla. Con dos recursos. Jugamos el rayo venenoso. Le hacemos cinco de daño. Atacamos de tres. Nos ha hecho represalia. Y... Zola con 18 de daño. 16 de vida. Aturdido. Confundido. Con los sujetos de prueba. El mutado de Zola con implantes neurológicos. El biosiervo definitivo. Madame Hidra. Otro mutado retenido. Y otro biosiervo definitivo. Ha caído. Derrotado. Se ha complicado en los últimos turnos. Pero al final ha estado bien. Todo consistía en los cuatro defensores. De los cuales han venido estos dos. Jessica Jones al principio nos ha venido muy bien. Puño de Hierro también ha funcionado. Daredevil y Luke Cage. Pues no han podido jugar. Luke Cage es el más flojito de todos. Daredevil podía haber funcionado. Pero no se dio la ocasión. El golpe contundente y la arremetida. Que son similares. Tres de daño y confunden o aturden. Y luego pues despejar la zona. Y las tácticas de infiltración. Para quitar amenaza. Despejar la zona ya sabemos. De los mejores eventos de intervención. Y las tácticas de infiltración. Sobre todo por las legiones de Hidra. Que nos ha funcionado. Y luego el puñetazo potente. Para lidiar con los esbirros. Y lo que no me mata. Para prepararnos. Y aprovechar más nuestros atributos. Luego la enfermedad de noche. Para evitar aturdidos y confundidos. Por supuesto el furgón. Investigador sagaz. El sentido de la justicia. Las mejoras clásicas de justicia. Y además pues los dos planes. De justicia y de protección. Que eliminar a los guardias. Nos ha venido bien al principio. Para quitarnos al primer esbirro. Y establecer un perímetro defensivo. Pues bueno. Tampoco creo que sea crucial. En este mazo. Pero todo esto ha servido. Para que el desafío haya sido conseguido. Y os invito a que comentéis. Que os parece. Esta Spider-Woman. Acompañada de los defensores. El nuevo uso de estos planes. La estrategia que hemos llevado. Zola con Madame Idra. Que se ha puesto un poquito intensa. El estado de emergencia no nos ha venido. Yo creo que no ha salido ni una sola carta del estado de emergencia. También es cierto que con la mecánica de Zola. De descartar cartas del mazo de encuentros. Pues se pierden varias. Entonces. Eso también ayuda. Os invito a que comentéis lo que os parezca. Os invito también a que hagáis nuevos desafíos. Ya sean solitarios. Ya sean multijugador. De momento. Os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Suscríbete al canal!